Hola de nuevo mis chicas y chicos Cosmo, durante el fin de semana Justin Bieber confirmó ante todo el mundo su romance renomado nada más y nada menos que con su exnovia Hailey Baldwin, quien presuntamente causó serios problemas en la última relación de Justin Bieber con Selena Gómez. Entérate de todo aquí en Chicas Cosmo, es por eso que te presento, Justin Bieber y Hailey Baldwin confirman su relación besándose delante de los paparazzis. El día sábado Justin Bieber y la modelo Hailey Baldwin fueron captados en un momento sumamente cariñoso, en el cual podíamos verlos besándose en medio de la zona de Domino Park en Brooklyn. Compartió un video donde se veía a la pareja dando un paseo por Manhattan y volviendo a besarse en el Rockefeller Park. Justin Bieber y Hailey Baldwin también se tomaron el tiempo para compartir algunos momentos con sus fans, entre ellos algunos niños. Un testigo de la pareja vio que ellos se comportaban, ¿cómo decirlo? Bueno, como dos novios sumamente enamorados que no dejaban de coquetearse, tocarse, tomarse de la mano y hacerse ojitos delante de todos. Justin además aprovechó para publicar en su cuenta de Instagram una fotografía de este mágico momento, aunque bueno para serles franca, en ningún momento en la foto se ve a la modelo. Por el momento, aunque ninguno de estos chicos ha querido aclararnos realmente de qué se trata su nueva relación, su presencia en la ciudad de Nueva York y besándose delante de todos, hace más que obvio el pensar de que efectivamente ya regresaron. Y es que como todos recordamos, Justin Bieber en este momento se encuentra libre y sin pareja después de haber roto con su novia Selena Gomez por milésima vez, además de haber terminado también una muy breve relación con la modelo Basking Champion. Aunque por otro lado, se ha llegado a comentar que la familia de Hailey Baldwin se encuentra bastante preocupada por la modelo, ya que no quieren que Justin Bieber le rompa su corazón. ¿Tú qué opinas de todo esto? Como siempre esperamos que este vídeo te haya gustado, le des manita arriba y lo compartas en todas tus redes sociales. Y si aún no te has suscrito a este canal, ¿qué estás esperando? Recuerda que aquí te mostraremos lo mejor de tus artistas favoritos. Mandamos cariñosos saludos a Azul Garaber, Priscila Zajarías, Herbert MB, Jair Cantún, Lucía Gata, Santa Reina Pineda Suero, Reina Castillo, Lisbeth RS, Lujano Jeda, María José López, Luis Cárcamo, Ariadna Verón y en especial a Random Content LOL. Gracias por ser la primera persona en comentar el videollamado. Estas fueron todas las celebridades que defendieron a Selena Gomez después de que la llamaran fea. Y recuerda, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Besitos faranduleros. Adiós.